Zapriza, setenta y cinco años de historia. 1959, el entrenador de Zapriza Eduardo Viso apura la práctica, es que ya está confirmado, Zapriza sale de gira mundial y será en la historia el primer equipo del mundo en realizar tal proeza. Las cámaras captan a los ídolos del Zapriza antes de la vuelta al mundo. Flaco Pérez, Memo Hernández, Álvaro Murillo, Alex Sánchez, Carlos Vivo Gobán, Giovanni Rodríguez, Marvin Rodríguez, Jorge Cuti Monge. El equipo partió el veintinueve de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve. Le aguardaba una aventura mítica nunca antes realizada, recorrer cuatro continentes en setenta y cuatro días, visitar veinticinco países y jugar veintidós partidos. El deportivo Zapriza empata siete partidos y gana catorce. Pero gana algo más importante, la gloria y el reconocimiento de su época y el de la posteridad.